Hola que tal chicos como están? Vemos ahora estas zapatillas de la marca Merre del modelo Archeon Es una zapatilla de aventura completamente hecha en cuero gamusa Como se aprecia vamos a darle una vuelta al producto para que puedan apreciar la silueta del mismo En tonos, este color claro tipo arena con combinaciones de color rojo, una tonalidad de rojo Ahí está, vemos la puntera que está reforzada con este protector para la gamusa para evitar las raspaduras y los golpes Vemos acá estos diseños en forma ovalada Y en la parte de la gamusa el logo de Merrell Gamusa o cuero anti, ahí está chicos la manufactura de este producto made in China En el pantalón vemos este pull tab para jalar Y aquí en el tag del talón vemos también una etiqueta que dice Protected by Aegis Que es un antimicrobial que viene en la parte interna del calzado para evitar la proliferación de bacterias y hongos Y microorganismos En fin, la parte de los pasadores tiene un tono rojo y negro La lengüeta también está hecha de gamusa con una tira en color rojo Como se aprecia claramente Y la parte superior con el tag de la M de Merrell Bueno, que más la parte de la suela Lleva una entresuela de eva en color plomo En bastante proporción para generar una extra amortiguación a lo largo de toda la planta también Para generar una ligereza también extra en el calzado Y la suela viene en este tipo de diseño con cocada de múltiple tracción Con un biselado en la parte final Veamos claramente, es una zapatilla excelente para deportes de aventura La parte interna está colchada en material textil Y vamos a ver la parte de la plastilla Creo que también es 100% removible Y eso favorece a lavar la plantilla A limpieza el calzado Está 100% removible en la plantilla Mis estimados amigos Y está remallado totalmente interno Ahí está Chicos, estas son las Merrell Disponibles aquí en tu web NeoDeporte.com.p